Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de la vieja escuela Y me acompaña el día de hoy otra vez mi amigo Omega como estas Omega? Muy bien gracias y tu? Pues aquí dandole el chido a la barra, a la barra Y vamos a comenzar con el juego de Metal Slug que nos pidieron la vez pasada que subimos el de Sengoku Y pues al parecer me quedé con la mona Al parecer me quedé con la mona porque se nos acabó el tiempo de seleccionar Este es el Metal Slug 5 Plus 5 Plus, si es el 5 Plus Es el Metal Slug 5 Plus No se que diferencia tenga porque de hecho ni el 5 jugado Así que nunca sabré cual será la diferencia porque una vez habiendo jugado el 5 Plus nunca voy a jugar el 5 Así que nunca sabré la diferencia Cosas que suelen pasar en la vida a veces Y a estos monos mientras caen hay que meterle sus productorios Y así conforme van cayendo Pum Supositorio Déjalo son linditos Supositorios Oye, ¿de dónde salgan tantas palabras? ¿Dónde están valían estos monos? Jaja Es que es una selva Es la jungla del Amazonas Yo siempre me he preguntado Si esta gente es mala Es mala Es mala ¿Pero quién le paga? O sea, ¿por qué son malos? ¿Les pagan por ser malos? ¿O lo hacen por hobby? Tendrán esposa Tendrán hijos Los malos tendrán esposa y hijos Tendrán más le tiran a nadie Ah, qué mala Me la quedé yo Ni en Pepe Me callé encima Como rayadito de Navidad Jaja Ahorita van a venir también por abajo Estoy seguro de que Si hay yo No por nada Me barro ¿Tienes que no me sale? Sí, me sale ¿Tienes misiles? Yo me barro Ah, te barres Te barres Uh, uh, uh Pasito de cintín, mira Me tocó a la muchachona Sí Eso es todo Esas lanchas tienen Piloto automático Sí, me parece ese Ah, mira, ya se bajó Ahora quieren por arriba Ah, mira, es rockero Rockero Agua, es que están aquí los aztecas Dale ese Oye, si aguantan Oye, si aguantan No, si es que la mascarita Funciona como es Como es Ah, eso no se puede matar Oye, aquí saldrán momias Hay un metal Es que salen momias, ¿no? Sí Y te convierten en momia Y luego te mueves Así todo en eso Sí, pero creo que no es este Porque aquí salen aztecas Aguas, aguas, sin sartar Mira Me peinaron mi friquito Mi friquito sexy Pero si trae español Estos no se pueden matar Ahí vienen los picos Aquí, aquí, aquí Ah, no, ya no hay picos Olvídanos 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 Esto se está en ácido Así que aguas Son de relleno cremosito Como los que les gustaban A Timón y Pumba Sí Son de relleno cremosito Aguas que aquí se el fuego ¿De dónde? De las paredes Ay Mañana Oye, no sale fuego De las paredes Van siguiendo sus canaditos Ah Van siguiendo sus canaditos Granada Granada Ah, mira Sí, se destruye Ah, yo no alcancé Bueno ¿Qué es esto? Ah, te lo encertaste De un cuchillo Ah, yo lo tengo Qué buena onda Ah, mírate Hugo Bublin Qué robozote Mira, estas son De las que tienes En el sandalés Ah, ya se me acabaron Por andar Bueno Bueno Yo me curro Yo me curro Dame otras pistolas Ah, me dio una caca Gigante Me dio una caca Gigante ¿O qué era eso? Quién sabe Pero sí parecía Dale, dale, dale Eso es todo Ganamos Ganamos Así de fácil Mira, esos pobres tipos Están ahí colgados Dame, dame, dame Platanitos Platanos Bombas Astos Te fijaste Con un granadazo Es que ve la vida Yo vuelo Tarde o temprano Te van a quitar esto Ojalá sea tarde ¿Es por acá? Pues dice que para allá Pero Hay que tratar No hay nada Vámonos Ah, no Te dije que tarde o temprano Aguas A ver Esto Esto Me recuerda Esto me recuerda El juego de Aladín Esta misión de lava Me recuerda El juego de Aladín La misión que más detesté El juego de Aladín Me recuerda En este primer juego de Aladín Salió para Super Nintendo Y estaba Había una misión donde En el capítulo Donde vas en la nueva voladora Tienes que escapar de la lava Me caía Me caía a mi Hora de esa misión Porque estaba Estaba difícil Aguas ¿Qué hace caballito? Ay Mira Se cree El low rider Este tipo Se cree Cholo En su Tanquisito Se cree Dale Mientras Está haciendo caballito Ah Me tapaste Esa Esa Me hubiera Demasiado Pronto Bueno Es mi primera Muerte En todo el juego Calla Calla Es mi primera Muerte En todo el juego Oye Hoy viene No como en el Sengoku Métate malo Lo bueno Es que aquí Tenemos 99 Vidas Aquí si tenemos Coins y limitados Mira Que buena onda Una Agualita Una pistolita Y no maté a nadie Que diga No salga a nadie Salvaste a un tal PBT Anue ¿Por qué todos Esos monos Son iguales? Mira Brincas Muy emocionadamente Porque yo la maté A la maquinita esa Ah mira Una monedita Aguila Mascarita Cara o sol ¿Qué pides? Les da mello Les da mello Es un cristal Que les enseña su vida Es que son indios Es que son indios Todo les da mello Oh mira Se puso una mascarita Es Iron Man No puede ser Iron Man Iron Man Stage 2 Start Vamos Yo salgo al acuero ese Ah Demasiado tarde Bueno Platanitos Ah son un resto Con ese del avioncito Yo pensé que era una que podía agarrar yo Pero no Ese no Ah yo quiero ese cuate Ah 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 no Ah ya no regresó Ah que mala onda Ah me dio un copre Ni siquiera Ni siquiera te va Ah ya Dale 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 Ah Ah gracias He quedado inválido Para toda mi vida No 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 Bueno si Es justo Ah pero me lo quitaron bien rápido A mi también Cuanto apuestas Esta cosa no brinca Lo bueno es que traen esos de tanque A ver Dale De arriba ¿Por qué no le podemos dar de arriba y él si nos puede balasar bien a gusto? Quién sabe ¿De qué privilegios? Aguas Nos va a tumbar el puente Ah mira Agarro Ahora resulta que hasta agarro Puguetas llenas de Aguas Aguas Con la bolita Aguas Ya ves A ver Puedes ir por abajo No Ah Ah Que mala onda Ya ves Así me la aplicaron A mi me la aplicaron Bueno Está bueno Si así nos vamos a llevar Ah mira Pero tengo algo aquí Ah que buena onda Oye Esa que se le arriba No se puede Aguas Ah que onda No podemos No podemos No podemos No podemos Ah Me dio un balazo Ah que pasó Ah ya me mataron A ver Ahora si quiero a Marco A Marco Porque la abuela Aguas con las balas La abuela no la hizo Aguas Bueno si la hizo Ya Yo estuvo bueno Mariconado No Yo estuvo bueno De cabello sonroso y brillante Que Marco también lo tiene Bueno No se porque Pero siempre me he acumulado Más que Marco No es por discriminar A la mola Pero yo me he agarrado Siempre más Aguas Yo se que es igual Al que agarras Pero es que me confundo Si no tengo al Marco Como que de repente Me pierdo Una S Es mía Es la mía No tenías ya armas Aguas Aguas que se que en esas cosas Son como bombas No Ibanes Pero no les pasa nada Tú tienes la escopeta Como no Mira te echaste atrás Un canón Si les afinas Claro Es que te tengo miedo Te tengo miedo Si es que fácil Dale 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 Para todos Oye ¿De qué tamaño hicieron este hoyo? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a China? ¿O qué peces? Si de verdad Vamos a la velocidad de un avión ¿Qué tiempo han de haber tenido Estos copos que hicieron un agujero Del tamaño de quién sabe qué? Y nomás para Para que sí Para que sí Nada más para que sí Porque Dime tú ¿Para qué se lleve un hoyote De este tamaño? Aparte de llegar a China Al final lo sabremos Ahorita veremos la finalidad de este hoyo Y este hoyo era para Claro Tuberías ¿Para qué más? ¿Para qué más iba a ser un hoyo de este tamaño? Y más soldaditos Aguas Aguas con las bolas Aguas con el franco Aguas con los snipers Me cayó Yo quiero una de estas No me las puedes agarrar Ah, no me puedo Ah, mira Ya, ahora sí podemos agarrar Olvídalo Vente Qué mal onda Oye, mi control me está raspando Creo que ya le gasté La gomita de la palanca Y ya me está raspando Digo, si me ves morir Es por eso Disculpa de la palanquita Disculpa de la palanquita La calor La calor A ver Dale, dale ¿Te vives qué pasa? Y me lo hizo Granaditas Pura puntería Esa me la incidieron en el ejército Que hizo puntería Ay, ese se volvió Y él sí me atoró Con un misilazo Qué buena onda Ah, morí otra vez Bueno, agarraría a la chava otra vez Le quedé con tu hacha Ah, queray Cuando nos fuimos No había nada Y ahorita No son mensos Ah, mira otra canca gigante Ah, doble Dame, dame, dame Ah, hongos Me dio hongos Dale, dale Hongos en las patas Ah, me morí Ah, es que estos chavos Miren, se creen ninjas Son ninjas No, sí me atoró Sí me la rajó todita Dale, dale, dale No, olvídalo Sube Sube, que sube, sube Ahí viene otro Regarra Alguien se me atoró Nos engañó Ah, me atoró Aparece monita Con tu cabello Ceguoso y brillante Que tu mami sí Ah, mira una rata Dale, dale, dale Mira, no, no se puede Mira otro hoyo gigante Que no sirve para nada Pero subimos escaleras Nos podemos disparar Los de arriba Dale, dale, dale Cuidados en la esquina No hay nadie Ah, me metieron Una bala Sí, mira Listo, se acabaron Vamos Qué buena onda Dice la flechita Dice la flechita El que se va a darle cuenta Que el que tú agarres Un arma de esas Es un desperdicio Calla A ver Ah Salté No tenía que haber saltado Bueno, está bien Voy perdiendo Voy perdiendo Oh, qué buena onda Un... Oh, y mira Yo lo para... Ah Que onda Me dejaste sin avión Tú no lo agarraste Ay, me atracó Aquí está Pero mira Tengo jet Soy más pro que tú No, porque yo disparo más chido Tengo jetpack Tanta gente Ay, qué buena Tanta gente desesperada Buscando el jetpack En el grande auto 5 Y yo aquí lo tengo Mira Yo aquí lo tengo Vamos Es que las turbinitas Se ven peligrosas Bueno Dale, dale, dale Mira Mi cabello se ve más sexy En el aire Ay, qué onda Aguas, que van a hacer cosas Demás que van a hacer Aguas Aguas Olvídalo Qué onda Tiro, tiro, tiro Tiro, quito Ay, me perdí contigo Me confundí contigo Ay, Aguas con las turbinas Ay, me alcance a salvar por nada Yo pensé que iba a ir para abajo Yo también Por eso solamente para abajo Aguas, Aguas Aguas Elíjete, elíjete Yo te iba a acertir Eh, ¿por qué contra mí? ¿Qué onda? Pues no los esquivaste También iba a encontrar Aguas 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 No veo que los voy a salvar Aguas Sí, está muy difícil eso Sí, la neta Oye, este mono ya duró mucho Bueno, que no es un mono Ah, ya Ya no lo echamos Me lo eché Jálmate No, lo echamos Me lo eché yo Tú te lo echaste Yo lo mate Yo le lanzo un misilazo ahí Ahí donde las arañas hacen su nido Ah, mira, llegamos ahí también Pues que siempre queremos ir Nos llevan de regreso Chófer Ya lo mataron Vámonos Gente, gente, gente ¿Qué está pasando aquí? Ah, se metieron Vinimos a embargar, gente Ah, no, ahí va Ah, ahí está el cuate Este es de la mascarita sagrada El que le cayó el rayito Dale al mascarita sagrada Pum, 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 pum Aguas No, se me hace que no era Se me hace que no era ¿Este es otro? Sí, se me hace que se era como un ninja o algo así Dale, dale, dale Bonito Ah, había otro Metal Slug Donde salían zombies No sé si sea el mismo que era Había otro Metal Slug Donde salían zombies ¿Sabes lo que iba a decir? Ah, hay otro Metal Slug En la que te vas al hielo Eso está chico Hay uno donde te salen zombies Y... ¿Y te salen zombies? No, salen del piso los zombies Salen del piso Y si te convierten en zombie En vez de lanzar granadas Te limitas Vomitas sangre así Bien machín como un cañón Y te echas a todos los que estén enfrente Ese estaba bueno Ese estaba bueno Ese era lo que me invitaba Estaba bueno Yo me lo he hecho Pum ¿Te ves? Así se hace esto Jajaja Dicamos Yo acá me he hecho las ninjas Mientras están echándose tu almuerzo ¿Sabes que me dedicaron cuando me vieron llegar? Pero hombre, soy tremendo Soy tremendo Ah, ya gané Y yo voy adelante A ver, siempre puse aquí arriba No, no hay cosas aquí arriba ¡Uh, uh, uh! ¡Mío! ¡Ah! ¡Qué buena onda! A ti todavía se ha agarrado esa cosa No, pero tú te llevaste el avión la vez pasada ¡Ah! Pues tú lo agarraste el tuyo ¡Ah! No me dejaste agarrar No, tú te agandallaste el avión y ya Es que había dos ¡Uts! ¡Uts! Me metieron uno en la queja bien bonito Bueno, me lo eché ¿Para eso lo querías? ¡Nah! Pero me lo eché, me lo eché A ver, dame algo A ver, Don Suélteme su maletín Oye, mira Aquí ya no hay prisioneros de esos No, ya son puros licenciados ¡Pum! ¡Pum! Licenciados y ejecutivos Gasolina, mira Aquí está la gasolina Dale, dale, dale Hay aguas ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Oh! Me llegaron y me dieron en el hombro ¡Qué bonito! Estamos jugando, mega ¡Qué bonito! Estamos jugando Ya se me va ¡Ja, ja, ja! No, imagínate Si nos hubieran dado nada más cinco Oye, este trae picor Si nos hubieran dado cinco coins Nada más ¡Oh! ¡Hanido gorro! Oye, ¿qué clase de conductores son esos? Bien poros Pero ya no los echamos No nos sirvieron Nada más nos mataron, ¿verdad? Pues nada más nos mataron Y eso es todo A ver, ejecutivo, deme Dame algo ejecutivo A mí, a mí Que soy chido ¡Oh! ¡Qué mala vez! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡No me tomé! ¡Pum, pum! Listo, se acabó ¡Vá a hacerlo! Oye, ¿por qué no puedo tener un... Romulcito de esos? ¿Quién sabe? Oye, ¿y a dónde vamos? ¿O qué haces por acá? ¿A qué hora hay que onda? ¡Ah! ¡Así era! ¡Mira! ¡Wow! Te digo que de lo que se va enterando ¡Ah! ¡Pum, pum, pum! ¡Granadas a los tarugos! ¡Aguas que vienen unos por atrás! ¡Oh! Ah, se acabó ¿A arriba? Yo pensé que ya se nos había pillado el fuego Por un momento dije ¡Ya se nos tronó! ¡Oye, ayúdame! ¿Me dejaste solo? ¡Ay! Cambié de mona ¡Ya no tienes al... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pos ahora! ¿Qué pasó? ¡Ese cuate! ¡Está regándola! ¡Está regándola! ¿Por acá o por acá? ¡Tengo gorra! ¡Es que puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues creo que la gorra no te sirvió de mucho! ¡Oh! ¡Qué va! ¡Tengo dos pistolas! ¡Ariba! ¡Para adelante! ¡Arriba! ¡Aguas, aguas! ¡Ya! Se acabó ¡Oye, era para arriba! ¡Más arriba! ¡Oh! ¡Teníamos que haber subido más omega! ¡Teníamos que haber subido más! ¡Ahí está tu h! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Uff! ¡Se acabó! ¡Salva a ese ejecutivo de ahí! ¡Qué más suerte! ¡Ay! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Aguas, aguas, aguas! ¿Quién nos dio? ¡Quién sabe! ¡Ah, mira! ¡Una mascarita! ¡Sí es él, va! ¡Sí! ¡Es el don! ¡Sí, sí! ¡Es el que se encontró la mascarita sagrada! ¡Oh! ¡Qué onda con este! ¡Aguas con la metralleta! ¡Ah! ¡Woo! ¡Ah! ¡Qué clase! ¡Gracias por taparme! ¡Qué clase de metralleta es esa! ¡Hay que caerle por encima! ¡Aguas con ese bajo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¿Qué onda con eso? ¡Quién sabe! ¡Ah, mira! ¡Nos tumbó! ¡Nos tumbó! ¡Dale, así! ¡Aguas con los misiles! ¡Aguas! ¡Ah! 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 ¡Aguas con los cuates! ¡Oh! ¡Me canto dispara! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, con todo! ¡Con todo! ¡Dánzale granadas! ¡Sí, sí! ¡Aguas! ¡Que no se hagan los misiles! ¡A la reza! ¡No, pues espérate! ¡Que desoparez con los misiles! ¡Aguas! ¡Qué onda! ¡Aguas con las bombotas! ¡Aguas, agachas! ¡Oh! ¡Me había hecho! ¡Te despanzurró! ¡Te despanzurró! ¿Pero cómo es que te hiciste gordo? ¡Si no hay comida! ¿Quién sabe? ¿No has comido en una semana y engordaste? O sea, ¿cómo? Sí, quién sabe cómo. ¡Qué buena onda, ¿verdad? ¡Así pasa a veces! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Ya se vinieron todos los misiles! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Ay, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Agáchate! ¡Listo! ¡Se terminó! ¡Oye, este estuvo más fácil que el otro! ¿El otro sí nos tardamos un buen en el del avión? ¡Sí, de hecho! ¡En el del avión sí nos tardamos un buen rato! ¡Y me despanso raro! Bueno, misión 3. ¿Regularmente cuántas misiones tienen meta de lujo? ¿Unas 10? Unas 7, ¿no? ¡Por eso! A ver, vamos en los 4. ¡Ah, el de la moto! ¡Ah! Yo pensé que me le iba a dar. ¡No, sí, güey! ¡Ah, el de la moto! ¡Sí! ¡Pum, pum, pum! ¡Se acabó! ¡Es una racha de asesinatos! ¡Ah! Creo que fue mal idea. ¡Se acabó! ¡Oye, mira ese se alcanzó a escaparse! ¿Viste? ¡Sí! ¡Mira, estos llegaron con otro tipo de motos! ¡Ah, qué va, qué va, qué va! ¡Ah! 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 ¡Ah, qué va con eso! ¿No viste cómo me lanzó una moto el otro? ¡Sí, sí! ¡Ah! Así como me lo aventó a mí. ¡Motos kamikazes! ¡Ah, qué onda! ¡Aguántanme las carnes! ¡Listo, listo! ¡Mira, saco bombitas! ¡Échate ese! ¡Ah, mira! ¡Uno caí, que me amó! ¡Oh! ¡Ni siquiera me dijeron caer que me habían dado! ¡Iba cayendo y me lo aventaron! ¡Me dejaron caer todo el peso! ¡Ay, aguas, ay, aguas! ¡Se agachó la moto! Es lo malo de como un palanquito. ¡Brinca la cuerdita! ¡Ah, me mataron! Es que me dejé llevar con que había escaleras y le apreté a agacharme en vez. ¡Brinca la cuerdita! ¡Yo ya la brinco! ¡Ah, ya, despedicidos bombitas, mi Pepe! ¡Ay, me morí! ¡Mi Pepe! ¿Qué? ¡Promían así! ¡Ah, mira! Si apretas este, haces las dos cosas. Dispara, saltas y... ¿Con cuál? ¿Con allí? Con este. ¡Ah! ¡RB! ¡Oh! ¡Tenía una escopetota, ya viste! ¡Pum! ¡Pum! ¡Bueno! ¡Ah, lo zorraje bien, machín! ¿Se te picaste? ¡Les hice la jarocha del estilo... ¡Sí, aguas con la bomba de arriba! ¡Les hice la jarocha del estilo del ejército de los Estados Unidos! ¡Sáquese! ¡Sáquese, babas! ¡Sáquese, babas! ¡A ver! ¡Uy! ¡Se quedó el Rocket Launcher allá arriba! ¡De modo! ¡El Rocket Launcher se quedó allá arriba! ¡Sí lo alcanzo! ¡No alcanzamos el Rocket Launcher! ¡No! ¡Y el otro también! ¡El Ignite se quedó arriba! ¡Qué mala onda! ¡Woo! ¡Ah! ¡Aguas! ¡Ah! ¡No tengo bombitos! ¡Ya los maté! ¡Yo lanzando bombitos y no tengo! ¡Yo me echan de acá! ¡Mira! ¡Nomás te pones en la puerta y los matas a los nuevos! ¡Aguas con los helicópteros! ¡Ah, no! ¡Aviones! ¡Aviones! ¡Omega, por favor! ¡Es que soy el autónico! ¡Esos que se llaman H2! ¡Esos que tiene que ver plus! ¡¿Qué onda? ¡Ey! ¡Aaah! ¡Qué onda! ¡Lo vení bien con mi número! ¡Oh, qué buena onda! ¡Mira! ¡Woo! ¡Mira, si te quedas en el glante! ¡Mira ese cuate! ¡Está azul! ¡Quizá ver cómo aguanta la respiración! ¡Por eso está morado! ¡Está todo morado! ¡Oh, mira! ¡Saco misiles! ¡Estamos contra los submarinos! ¡Contra los submarinos! ¡A ver! ¡Dónde están los gansitos! ¡Y los pli-bomb! ¡Garra! ¡Más mandando lo que para! ¡De todos modos te da punto! ¿Qué son esos? ¡Te da punto! ¡Sales a los atrás! ¡No hay cosas! ¡Porque yo no puedo disparar para atrás! ¡Ah, no! ¡Sí, mira! ¡Pero no puedo disparar para arriba! ¡Ah, mira! ¡Ese no está morado! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡Es que apenas! ¡Ah! ¡Es que yo creo que si no lo salvas rápido! ¡Se muere! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! ¡Se muere! ¡Si no lo alcanzas a agarrar antes de que se pueda morir! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Aguase aguas! ¡Ahorita lo se fundamos a otro tanque de gasolina! ¡Dale gasolina! ¡A mí me gusta la gasolina! ¡Mis balas se bajan! ¡Meduzas! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Me explican las asignaciones! ¡Ah, mira! ¡Lanzo burbuitos de amor! ¡Ah! ¡Disparo el máximo! ¡Este que lanzo burbuitos de amor! ¡No! ¡Dispárale a la cosa esa! ¡Es que no le atino! ¡Ja, ja! ¡Aguas! ¡Calamar! ¡Calamares! ¿Calamardos? ¡Calamardos! ¡Ah! ¡Guas con una otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saque un tenedor! ¿No viste? ¡No! ¡Ya me voy a morir! ¡Cuando le estás de cerquita se cae el tenedor bien! ¡Ja, ja! ¿Viste? ¡Saque un tenedor! ¡Se la está acabando la gas! ¡Ah! ¡Qué onda con eso! ¡Bruquitas de amor! ¡¿Qué son esas cosas?! ¡Bruquitas de amor! ¡Ah! ¡Mira! ¡Tengo burquitas de amor y limitadas! ¡Ah! ¿Qué? ¿Tú no les puedes hacer nada? ¡Ah! ¡No! ¡Pero tienes que esperar! Tienes que esquivarlas nada más ¡Pásale! ¡Pásale a lo barrido! ¡Me invito a Omega! ¡Me invito a pasarle a lo barrido! ¡Listo! ¡Pero aquí! ¡Ay no! ¡Yo no quepo! ¡No! ¡Para qué traes tanque! ¡Ahí está! ¡Calamardos! ¡Aguas! ¡Ah no! ¡Aguas! ¡Se avientan! ¡Si no los destripas antes! ¡Se avientan! ¡Si no es que los destripas! ¡Aguas! ¡Por atrás! ¡Aguas! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Mira con cuánto me aventé las cosas! ¡Ya! ¡Entramos a la zona! ¡Aaah! ¡Misor marino! ¡Tengo el subterráneo! ¡Y no se quebra! ¡Ya llegamos a su plaza secreta! ¡Y misteriosa! ¡Ah! ¡Se me acabaron las granadas! ¡Tampoco tenías! ¿Tampoco tenías bonitos? ¡No! ¿Recargó? ¿Cómo recargas? ¿Eh? ¿Cómo recargas? ¡Pues olvidar! ¡Es una animación de la mona! ¡Ah! ¡Qué buena onda! ¿Me quedas parado hace un rato? ¡Mierda! ¿O saco mucho de lado? ¿Eh? ¡Tienes granadas, Omega! ¿Por qué no las usaste? ¡Quién sabe! ¡Ya las maté! ¡A ver! Voy a agarrar este ¡Aquí no topares! ¡Cacho! ¡Pas! 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 ¡Granaditos! 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 ¡Oh! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me trajo! ¡Se acabó! ¡Ahí está! ¡Túnel! ¡Es el túnel! ¿El túnel? ¡No! ¿Y ahora sí podemos matar a ese? ¡Mira! No, este túnel no es del amor porque... Esto no es de Dios ¡Dame, dame, dame! ¡No, no, no! ¡Dame, dame, dame! ¡Uuuh! ¡Oh, mira! ¿Tiene volador ya está? ¡Sálvalos a todos! ¡Sálvalos a todos! ¡Ele tiene muchos escravos a esta cosa! ¡Muchos reines! ¡Ah! ¡La L! ¡No! ¡Ay, me mataron! ¡No puede ser! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Solo por eso! ¡Solo por eso! ¡Oh! ¡Me cortaron el brazo! ¡Me cortaron el pescuezo! ¡Oh, este cuate por fin lo podemos matar! ¡Sí! ¡Pues te dije hace rato que estábamos en el túnel! ¡Salió uno y lo matamos! ¿Ah, eso? ¡Es que él sale al final! ¡Al final es el papi! ¿El papi? ¡El papá de los pollitos! ¡Es el papá del pueblo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Salté mal! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me están lanzando cosas Y yo no les puedo lanzar a ellos ¡Aguas! ¡Un misil! ¡Fua! ¡Ah! Apenas que le había lanzado una granadita ¡No, no, no! ¡Me hiciste desperdiciar una granada! ¡Pero la navaja es mejor! ¡Dame, cuate! ¡Yo te liberé! ¡Dame, dame a mí! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Algo va a salir del piso! ¡Ve, Ica! ¡Ve, por tu vida! No fue necesario, pero bueno ¡Dale, dale, dale! ¿No crees que haga algo? ¡Ah! ¡Sí! Aguas, aguas Aguas, no te pongas atrás de él tampoco ¡Hay aguas con las cosas de atrás! ¡Uh! ¡Ah! ¡No alcanzé a esquivar esa! Bueno, bueno, bueno ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Llueven! Mira, ya vi dónde es el punto clave Tienes que estar aquí Sí, ya sé Aquí Aquí, ponte No, mira Así, mira ¿Ya viste? A mí no me pasa nada ¡Dame, niño! No más que ya no alcancé a llegar ¡Uh! Así, así Así, así está Te pones acá Y aquí no hay Aguas ¡Aguas! Bueno Se me olvida que me puedo barrer Y no me va Yo tenía inmunidad por unos segundos ¡Aguas! ¡Ah! 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 ¿Te ves? ¡Ah! ¡Ah! Te deje de que de este lado es mejor Si te pones en buen ruido ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aguas! Mira, él solito me movía donde tenía que irme ¡Ah! ¡Aguas! ¡Pum, pum, pum! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ah! ¡Sí, lo maté! Bueno 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 Se acabó Oye, la verdad más difícil fue el avión, ¿eh? Mira, tienes una cantinflora, ¿ya viste? Sí ¿Tacaste? Ahorita, seguro traes chupe ahí, ¿verdad? ¡Ja, ja! Pues Traes chupe y estás bien fuete Es pa'l ratito ¿No ves mi risata? Deja, pongo otra vez 99 ¡Ah, espera! ¡Oye, fíjate que si nos hubieran dado los cinco coins! ¡Mira, bochitos de Hitler! ¡Woooh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó también ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Ya le agarre la onda Ya le agarre la onda Mira, brincas Ahora soy Marco Y vuelo ¿Y brincas? ¿En serio? No te hacen nada las cosas así ¡Ah! Ya no brinqué ¿Qué onda contigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, no aparezcas ahí! No aprendes de tus errores No, pero es que apareció en el... en el vacío ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! Mira, te quedas disparando hacia atrás Mientras tanto Hacia arriba, igual Hacia adelante, en diagonal, brincas En misiles ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Lanzaremos! ¡Oh, mira! ¿Viste? Sí ¿Lanzas un resto de misiles? Nada más que las te das una vez ¡Boom! ¡Boom! ¡Ah, no! ¡Tú los lanzaste todos! ¡Ja, ja, ja! Yo pensé que había lanzado un chorro de misiles, pero no... ¡Ah! ¡Me morí! ¡Boom! ¡Boom! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Yo pensé que había lanzado un chorro de misiles! ¡Sí, te engañé! ¡Ah! ¡Se acabó nuestro chorro! ¡Oh! ¡Pero si todavía lo ocupamos! ¡Ejecutivo, dame! ¡Ah! ¡Se bajó los calzones, creo! ¿Sí viste? ¡Sí! Pareció Yo vi como que se bajó los pantalones y eso Le dije que me diera cosas, no esas cosas Le dijiste que se diera ¿Te quiso dar? ¿Te quiso dar? ¿Me quiso dar? ¡Ja! No, 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 no Malas interpretaciones ¿Qué pasó, mi ejecutivo? ¿Qué pasó, mi ejecutivo? Yo no me refería a esto ¡Mira, qué buena onda! ¡Dame, dame, dame! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hay varios de mascarita! ¡Hartos! ¡Hartos! ¡Me los voy a echar! ¡Uuuu! ¡Ya tienes una lagrita! ¡Una S! ¡Ahí te va una S! ¡Pum! ¡No me quedo entre tus patas! ¡Pum! ¡Mira! ¡Y dispara de doble! ¡Qué chido! ¡Casi me lleva el cohete! ¡Yo te salvo! ¡Listo! ¡Esta cosa destruye el cohete! ¡Esta cosa destruye el cohete! ¡Pum! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Me había dado un rocket launcher! ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! ¡Ah! ¡Mira un láser! ¡Estamos llorandote! ¡Si! ¡Claro! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esta bomba? ¡Ah! ¿Ya viste que hace? ¿Cómo no? ¡Ah! ¡Mira! ¡Es como una ancla! ¡Si! ¡Aguas! ¡Muy fuerte! ¡Ah! 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 ¡Qué mala onda! ¡Y de pilón te quedaste ahí! ¡Ah! ¡Salí primero que tú! ¡Ay sí! ¡Soy el player 1! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Me mataron! ¡Yo pensé que era Marco! ¡Te digo! ¡Es que me acostumbro a tener a Marco! ¡No lo podemos matar eh! ¡Oh! ¡Me mataron! ¡No! ¡Al parecer no! ¡Al parecer todavía no! ¡Soy invisible! ¡Invencionable! ¡Ah! ¡Nos atropellaron! Creo que es mala idea meterse el vestito ¡Vamos! 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 ¡A todos! ¡Así! ¡Ejecutivo! ¡Dame! ¡No lo que tú crees! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es que se pone las manos en las rodillas y se agacha! ¡Te hace una reverencia! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Aguas con las bombas! ¡Pum! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Es que estamos al nivel de las bombas! ¡Y eso como que no! ¡Hay que echarnos S4! ¡Ya! ¡Yo voy por el cañón este! ¡Ya tengo la shotgun! ¡Shotgun! 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 ¡Mira la shotgun! ¡Se hace caca de un balazo! ¿Ya viste? ¡Sí aguas con el nazi! ¡Aguas! ¡No! ¡Estos no son nazis! ¡Pum! ¿Ves? ¡Le dice cacota! ¡Cacota! 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 ¡Si pero cuando tienes el... ¡Nah! ¡Con el shotgun! ¡Mira! 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 ¡¿Quién sabe qué clase de pistolas tienen? ¡Son borbocitas ya! ¡Ah! ¡Pero no son de amor! ¡Ahí está! ¡Menos uno! ¡Ja! ¡Tan fácil que era matarlos y nosotros batallaron! ¡Dales! 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 ¡Aguas! ¡Ah! ¡Resucitan! ¡No manches! ¡Aguas que se vuelven a levantar! ¡Oh caray! Uy estos ya me asustaron eh ¡Jeje! ¡Ah nomás! Están peor que los otros ¡Ah nomás! ¡Pum pum 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 pum! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Pum pum pum pum! ¡Ay jodes! ¡Ay jodesuh! ¡Ay jodesuh! ¡Ay jodesuh! ¡Ay jodesuh! ¡Estos verdesitos! ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Granadas granadas ¡Ah! ¡Me he caído! Te caíste ¡No alcancé a brincar! ¡Ah! Estos corren! Ya no me están reaccionando bien los dedos Los moraditos corren, aguas Ese es el que me cae gordo Aguas con los burbujitas Los burbujitas Vámonos Ahorita se van a dejar venir varios Ahí está ese, aguas Aguas con este Aguas con este desgraciado Ay joder se me dejó ir Sin miedo a la muerte Triste kamikaze El golpe de gracia Aguas Pues siento que va a haber algo malo Lo salto Eso es lo malo Ah mira aquí está en su cabinita Aguas Creo que va a sacar un elefante Creo que sacó unos burbujitas Ah mira son dos Aguas porque lanzan Para rayitos A ver chocamos y nos morimos O nos sonaron al mismo tiempo Ya lo entendí No es que los mandan cruzados No se me hace que son los gusanitos Ah Hijo de esos gusanitos Lo están regando Hijo de si no puedes usar granadas con esta cosa Si mira Hijo de eso Es que mandan uno para la derecha Y uno para la izquierda Así que aguas Ida y vuelta hay que tener cuidado Con ida y vuelta hay que tener cuidado Creo que ya es el truco No pues míralo Olvídanos No lo sé Oh es que lo mandan cruzados Y conmigo Si Mira nada más grabate Que mandan uno Uno cada cierto tiempo Y ponte al tiro Cada cierto tiempo Mira ya me he hecho uno Ah no Ah que onda sacó la trompa Y me metió una nargada Indecente Ah mira ya está Ya sacó la trompa Y no me deja Pervertido el lepero Pervertido este Mira ya se agarran dando esas cosas Y ya no te dejan Ahora Ahora tienes que meterte Y antes de que regrese Le tienes que meter dos tres balacitos Y luego te sales Ya viste Le metes dos tres balazos Y te sales Uhu Ah me alcanzó a meterla en la cara Oh Rabo verde Heavy machine Va Uhu Ahí está Me eché una Aguas 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 Vamos Ahora sí Ya le agarré el chiste Esta cosa Súbete Oh mira Hasta magia tienen estos Se me hace que ya vamos Contra el de la mascarita sagrada Porque él como que obtuvo Poderes mágicos Con esa mascarita Ojalá me lo hubiera encontrado Lástima que ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se siente muy sano Ah carajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene una quimio Ah carajo No pues ya nos llevó la huesuda Dale Aguas con los volvotas Dale Dale Puta Puta Tiene el poder del universo Eso es lo que significa Tiene el poder Puta Ahí donde estaba Oye Ya tiene muchos Vamos A ver ¿Cómo pretenden que nos escapemos de eso? Que no manchen Ya sé Claro que la finalidad de estos juegos Claro que la finalidad de estos juegos era que te gastaras todo el dinero Ah ¿Qué pasó? Ahora resulta que ni esquivando lo que salvas Dale 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 Bueno aquí lo mejor que puedes hacer es darle lo más que puedas antes de que te mates Porque de que te va a matar, te va a matar ¿Ves? Hay que soltarle los guiornados Bueno pues si lo alcanzas Aguas, 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 aguas Aguas Ah tú estabas inmortal No No Las esquivé Me barrí No se esparó Ah Me cayó Me cayó justo Sisma Dale 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 Granala 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 Vayamos con las bombotas Me perció Granala 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 ¿Qué es eso de que estos son esos? La vieja soy yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La vieja soy yo Es para que se mostrara la barra de mi vida ¡Woohoo! Ya me torcieron Al todo Otra vez Otra vez No, si estuvieramos jugando en maquinitas ya Mi domingo se hubiera acabado Oye A ver Al tiro con esa laga que se me olvida que cae Se me olvida que cae cualca del cielo Así Así Se acabó Vencimos al universo Dime por favor que ya terminamos el juego Vencimos al universo Acabamos de vencer al universo Acabamos de vencer al universo Walter Mercado Tú A mí Me la sobas El platanito Sí El platanito Final mission Complete ¿Se acabó? ¿Ya se acabó? No Fijo mi final mission Pues esto se acabó Se acabó el capítulo del día de hoy Omega ¿Qué te pareció? Qué buena onda Estuvo muy rico Espero que les haya gustado Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su comentario en la parte de abajo De suscribirse si no se han suscrito Para que vean más contenido bonito Que estaremos subiendo al canal Y pues nos despedimos Omega Sale Sale muchachos Nos vemos después Nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Chau!